Bueno, vamos a probar el nuevo juego de Paladins, se llama Real Royale, es un Battle Royale de Paladins, no sé la verdad como sea, no me gusta la música, muy ruidosa, muy bullosa, vamos a ver qué tal es, se está cargando, bueno elijo entre guerrero, ingeniero, asesino, mago, o hunter, va a conocer hunter, en 10 segundos sale, bueno yo le cambié la tecla a la F, que se ha acostumbrado por Fortnite, pues por PUBG, Fortnite, al parecer el círculo ya sale, ya avisa, el círculo ya avisa entonces, dónde va a cerrar, no me gusta mucho, aunque acelera el tiempo, pues hace combate más seguido, supongo yo, porque la gente no se va tan lejos, sino que cae directamente donde sabe que va a haber, coño, 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 coño coño, coño 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 co Hay que tener vida, no sé cómo Mi cuenta me di que el man me disparó ¿Y ahí qué? ¿Me curo con H? ¿Listo? ¿Me curo con H? Y G Bueno, esa música, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo una idea de qué hace ¿Eso qué es? ¿O me va a quedar así? Bueno, ¿esto qué es? Bueno, hay que un dir F y elegir el número por el cual la vas a cambiar ¿Eso qué hace, güey? No entiendo Desencantar salía Listo Tenemos un caballo Uy, marica Ay, ¿baste el caballo o no? Bueno, tira el drop súper rápido Esta vuelta Ah, es uno más poderoso 500 de daño Y este hace 400 400, ¿no? Ok No, creo que ahora sí La escopeta merece como Fortnite ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Será que si me tiró me mató? Ay, huele puta No, no lo mató Bueno, con Z activo el caballo Una shot más poderosa Bueno, son las mismas No me hay que duplicar No se puede cambiar por las mismas Según eso Bueno, se cierra el círculo Quedan 31 Ya mate uno Pero es Yo no sé si es que el mapa Es muy grande O Pues solamente he visto uno Bueno, el juego es Muy, muy estable 150 FPS Es el máximo Al parecer Constantes No pasa nada Que haga que se baje Ese número Ni siquiera hay Bueno, bajó 3 FPS ahí Bueno Esas marcas amarillas No sé para qué son Pues esta marca es en el mapa Ese Avioncito me estresa Ese globito raro me estresa Caes de una acá Bueno, aquí hubo gente Se nota por Se nota por Las cosas ya abiertas Ya looteadas Quedan 30 entonces Ah bueno Eso es una mina de proximidad Siente arma Ok, no Uy No, otra cita más Pues si, un 2-4 Me echo para atrás Y me vuelvo invisible Por un ratito Y con 3 Hago daño Bueno, quedan 28 No sé eso que hace La verdad Pero no veo A nadie No, eso no Pero hay que recordar Que estoy jugando Duos No, esto qué es Poción de No, empiezo La de poción Cuando los círculos Se cierran Va A ver ¿Eso qué es? Así que Hola, hola No, ni idea Que hace esa vuelta Bueno, quedan 28 Solamente he visto a uno Mira, ahí Mataron a alguien Con una espada ¿Cómo es? ¿Qué putazo? ¿Qué fue? Ah, no Ay, sí, sí, sí No, marica Eso mierda ¿Qué? ¡Hue puta! ¡Mal parido! ¡Hue puta, no! No Pero Bueno, no es buena La arma de shot Vamos a jugar otra partida Exit to lobby Ok Siguiente partida Para ver qué tal Vamos a jugar en dúo Con un equipo Vamos a ver Cualidad tecla para hablar Vamos a ver Ahí vi un auto-room ¿Me puede servir eso? Yo solía jugar paladins Ya no volví a jugar La verdad no sé por qué Es un muy buen juego Bueno, esto lo quiero Vamos a ver si puedo Ok, vamos a ver Vamos a ver Los bindings Autorun Caps lock Usar micrófono Push to talk Bueno, ¿qué hace la M? La M no hace nada No, entonces pongamos la M Como mapa Y el push to talk Acá está Ahora, miremos a ver Si se puede No Hablar automáticamente Vamos a ver Hello, hello Hi, Danny Danny Phantom Danny ¿Me escuchas? Can you hear me? Hello Bueno, no me da mal la vida Con este man Vamos a caer acá ¿Es el punto que marqué? Ah, sí, mira El punto que marqué Brilla Acá no Ah, pero que Gallina pa' inmortal Ah, que fue puta Marica Bueno, última Última partida Para probar Ya después nos vamos Entonces a Otro juego No sé si de pronto Uno tiene que usar la mira Para pegar más duro O sea Pues no sé Estoy disparando Y no estoy haciendo nada Entonces Entonces Vamos a ver Se abrió la puerta Bueno, entonces ¿Qué hacemos? Este Un warrior Hijo de puta Para que no me No me maten Pues para curarme solo Gano cinco de vida Por segundo Mapas con M Algo que no Encontramos Cómo hacer Para qué No hay aquí Un dirplique derecho Como Zoom No No, no que hice Bueno Vámonos a Aquí podemos caer Sí Busquemos a alguien Que podamos matar A ver Bueno Acá cayeron Varios Unir Tenemos Unir 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 No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Deja pegarme maricón Bueno muchachos, este juego no aprobó el sello Petmar, me parece muy lento Espero a ustedes les guste o no se puedan mirar después o jugando más, aprender más a disfrutarlo Por ahora no me gustó, no me gustó la forma de disparar, no sé, parece muy... Como que cualquiera puede disparar, entonces no siento que hay una manera, una ventaja Con la gente que practica, se entiende, el delay y todo el cuento Entonces no me gustó la verdad, espero disfruten el video Si les gusta el juego descarguenselo, es totalmente gratis, saludos